¡Hola chicos! Bienvenidos al salón de clases del club de Fantastic Gamers. No lo olviden, sigan comentando nuestros videos para que puedan ganar la medalla virtual del club. ¿Cómo estás, Bimpy? ¡Bien, Funi! Súper feliz porque parece que ya vamos a terminar con las tablas. Mmm, así es, estamos en la del 10, pero todavía nos faltan dos que no conoces. Esas son sorpresas y después te las voy a decir. Mientras tanto, te diré que no te preocupes, la tabla del 10 es súper sencillita, ¿verdad chicos? Así es, ¿me lo juras, Funi? Te lo juro, Bimpy. Mira, ¿qué te parece? Recuerda la dinámica. Vamos a ver primero la tabla con las respuestas que estás viendo aquí que parecen súper sencillas y después te voy a hacer tu examen que verás que lo vas a pasar rapidito y con los ojos cerrados. ¿Estás lista? Estoy lista, Funi. Perfecto. Vamos a ver. 10 por 2 nos dan 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. Y 10 por 10 nos dan 100. ¿Qué dices, Bimpy? ¿Verdad que está fácil? Mmm, la verdad es que son números muy grandes. Pero adivina qué, es muy sencilla. Porque si te das cuenta, estamos multiplicando el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por 10. Y el 10 solo vale el 1 para multiplicar. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer en la tabla del 10 es pasar el número al que estás multiplicando y agregarle un 0. Ah, eso no lo había visto. Ay, pues que no, porque solo yo soy la que te enseña los trucos de las tablas. Por cierto, chicos, si ustedes quieren saber más trucos para las tablas, recuerden que también tenemos videos al respecto. ¿Te parece si repasamos otra vez la tabla del 10? Sí, por favor. Perfecto, vamos a ver. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. Y 10 por 10 nos dan 100. ¿Ha quedado claro? Mmm, sí. ¿Pero por qué en el 10 es 100? Ah, es muy sencillo, Bimpy, porque estás multiplicando todo el 10 por 10. Y el 10 lo pasas completo, que es este. Y le agregas el 0 de la tabla de la que estamos hablando. ¿Ves? ¡Tarán! Igual de sencillito que todas las demás. Perfecto. ¿Estás lista para el examen? Ah, estoy lista. Nerviosa, pero lista. No te preocupes, vas a ver que está súper facilito. Recuerden, chicos, que tenemos más o menos minuto y medio. ¿Alguien se acuerda cuál fue nuestro reto de la vez anterior? Nuestro récord. Sí, creo que fueron 44 segundos. Esperemos que esta vez podamos hacerlo mucho más rápido. Recuerden, es una tabla sencita. ¿Estás lista, Bimpy? Estoy lista, Funi. Perfecto. Vamos a ver. ¿Cuánto es 10 por 10? Ah, ese es 100. La acabo de recordar porque me la acabas de decir. Pues que sí. 10 por 7 son 70. Mmm, muy bien. ¿10 por 1? ¡Oh! ¡Uh! 10. Muy bien. Recuerden que todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número. 10 por 4. 40. Perfecto. Bimpy, muy bien. 10 por 2. 20. Perfecto. Muy bien, chicos. La que sigue es para ustedes. ¿10 por 9? Así es. Muy bien. Rápido. Nos quedan 38 segundos. ¿10 por 8? 80. Muy bien. ¿10 por 5? 50. Perfecto, chicos. Vamos, nosotros podemos. 10 por 3 son 30. Muy bien. 10 por 6, 60. Ok. Y el último va para... ¡Wow! 47 segundos. Y creo que no contestamos todas. A ver, vamos a ver. Total de preguntas, 10. Preguntas correctas, 10. Sí, lo hicimos. Aunque no batimos nuestro récord, chicos, logramos completar nuestro examen. Y eso es lo importante. Que ninguna respuesta, ninguna pregunta se quedó sin respuesta. ¿Qué dices, Bimpy? ¿Te gustó? La verdad es que sí. Es una tabla muy, muy fácil, Funi. Te lo dije. ¿Qué te parece si la repasamos un ratito más? Chicos, yo me voy a quedar aquí con Bimpy jugando un ratito más. Mientras tanto, no lo olviden. Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima lección. ¡Adiós!